Que se feliciza sin menos dos Aún hay algo de amor ¡Ven! Sé que tú y yo Hay que proxerrimiento Sé que tú y yo Por pedir ganar más Sé que tú y yo Tenemos una historia que nos dejó en medio de la soledad Yo creo que la luna yo sí quise y yo he mirado Pero también soy un amor que puede ser mi lado Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves que soy feliz Quizás no hay dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves que soy feliz Quizás no hay dos, aún hay algo de amor Mírame bien, aún yo sigo aquí, muriéndote por encontrarte en mí Mírame bien, aún yo sigo aquí, escúchame Mírame bien, aún yo sigo aquí, escúchame Mírame bien, aún yo sigo aquí, unguime de amor Mírame bien, aún yo sigo aquí, rusquame bien, aún yo sigo aquí,